En el futuro me veo igual de feliz, de apasionada por lo que hago y con vistas a crear pequeñas obras que dejen huella cuando tú no estés. Que yo animo a todas las personas jóvenes o con más edad que se vayan a emprender una vida nueva, cualquier proyecto de vida, sea a través de su negocio o sea a través, como digo, de ese proyecto de vida sin miedo, porque el miedo te frena. Cuando no hay miedo puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. ¡Gracias! 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 Música 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 Música